Música Bueno, estamos en el hogar de Nazaret donde funciona Vínculos La Flecha hoy organizamos en el marco del Día del Niño y del Mes del Niño para culminar lo que son los centros, los cuatro centros que están funcionando acá en San Javier los S.I. ya festejaron el Día del Niño el fin de semana pasado y bueno, hoy estamos con los dos centros Vínculos de Barrio El Once y de Barrio La Flecha la idea y el objetivo principal es poder integrar a los chicos que se conozcan que puedan conocerse entre barrios y bueno, reflexionar acerca de algunas temáticas también que son emergentes y problemáticas sociales que las vemos en los chicos y que nos parece importante poder empezar a trabajarlas desde los adolescentes y los chicos como hoy comenzamos a trabajar el tema de la problemática de violencia de género estereotipos de género, de relaciones de noviazgos la idea de Vínculos está más enfocada para los adolescentes y bien también van chicos, niños más chiquitos, pero está más abocado a adolescentes y jóvenes y bueno, un encuentro también recreativo y deportivo, los chicos estuvieron jugando al volei los más chiquitos también haciendo actividades recreativas así que una muy linda jornada a pesar del día, la estamos pasando muy bien Bueno, contanos un poco sobre las personas que te acompañan en este encuentro Bueno, yo soy Leila de Córdoba, soy la coordinadora de Barrio El Once de Vínculos Barrio El Once Gise es la coordinadora de acá, de Barrio La Flecha Laura es la coordinadora general y bueno, Lucila es también la coordinadora general y secretaria de Acción Social y después estamos con los chicos, todos los talleristas que somos un gran equipo, son muchos Marisa García, que es la tallerista de Arte y Reciclaje y Porcelana Fría Leo Sosa, que es el profe de deportes de Barrio El Once Daniela Palacios, que está dando el taller de alfabetización María Chamorro, que da un taller de costura y bueno, le dejo a Gise que presente a sus talleristas también Esta semana también recibieron un importante aporte para seguir trabajando con Vínculos, ¿no? Sí, esta semana recibimos el aporte para este programa que bueno, estaba un poquito demorado, así que bueno, ese aporte que se recibió es para cubrir todas las necesidades del programa durante estos cuatro meses que va a funcionar el programa, o sea que el monto que se recibió es el total del programa Vínculos, que lo vamos a distribuir en estos cuatro meses de trabajo el municipio ha venido afrontando los gastos porque hace dos meses que arrancamos con el programa y bueno, vamos a cubrir esos gastos y también para cubrir los honorarios de los talleristas, de los coordinadores y bueno, y todos los insumos de los talleres y la merienda de los chicos Bueno, Gisela, contanos un poco sobre el funcionamiento de Vínculos aquí en el hogar Bueno, como decía Leila, yo soy la coordinadora del centro Vínculos acá de La Flecha En este año me acompaña Victoria Rojas en el taller de alfabetización donde los chicos pueden venir a hacer la tarea y se trabajan diferentes temáticas emergentes como una de las que hablaba Leila que era la violencia de género Patricia Morel que hacemos creaciones en telas, tanto mujeres y varones también Este año en deporte también está Javier Sosa que hace toda la parte de deporte con los chicos y Paola Colman que está en el taller de arte y pintura que bueno, si ustedes tomaron en la cámara vieron que está todo adornado, todo pintado ella se encarga de hermosear un poco el centro y más adelante vamos a armar para el día de la primavera todo lo que es acá el sector de juegos ¿Cómo son las actividades? ¿Qué día? ¿Qué hora se llevan a cabo? Las actividades son de lunes a sábado y hay talleres por la mañana y por la tarde casi todos los días hay actividades en ambos turnos porque cada taller cumple dos días de trabajo uno por la mañana y uno por la tarde porque hay chicos que cursan de mañana y otros que cursan de tarde la escuela secundaria y bueno, este año arrancamos con varios chicos, muchos adolescentes tenemos en este barrio y que lo ideal porque el programa Vínculo es que trabaja con los adolescentes con la prevención del delito social y la violencia ¿Se pueden sumar todavía chicos? Sí, sí, todavía se pueden sumar a los talleres, pueden venir en el horario que ellos quieran siempre dejamos acá afuera un cartel con los talleres para que pasen y se vayan sumando y sí, los esperamos todos, no hay problema Qué lindo desafío, Laura, esto de poder integrar a los dos talleres de los dos sectores importantes y muy populosos de la ciudad Sí, la verdad que ese era nuestro objetivo por eso las actividades que se plantean hoy son todas actividades de integración El encuentro más allá de que se enmarca dentro de los festejos del Día del Niño tiene un objetivo que tiene que ver con los objetivos del programa en sí Yo les quería agradecer a los medios de comunicación porque siempre nos han acompañado y esta no es la excepción a la Municipalidad de San Javier y sobre todo a todos los talleristas y a los coordinadores de cada uno de los centros porque como ustedes ven las cosas hermosas que hicieron hoy lo hicieron todos para los chicos y trabajan con mucho compromiso para los programas Sí, déjame agradecer al Padre Sergio que lo habíamos invitado hoy a que venga a compartir con nosotros un rato porque gracias a la gentileza del Padre Sergio del Arzobispado nosotros hoy estamos funcionando acá en el Hogar Nazaret porque este espacio no es del municipio, es del Arzobispado nosotros en Barrio del Once tuvimos que alquilar porque no teníamos ningún espacio acá, gracias a que el Padre Sergio nos cedió este lugar nosotros hoy podemos funcionar estamos esperando firmar la renovación del comodato que todavía no ha llegado pero a pesar de ese motivo que no teníamos la firma del convenio el Padre igual nos dejó seguir estando acá en el Hogar así que bueno, también aprovechamos esta oportunidad para hacer público con agradecimiento al Padre Sergio y a toda la gente de la parroquia que nos ha cedido el espacio que también fue ocupado en épocas de inundación así que bueno, yo creo que vale el agradecimiento porque también es una manera de trabajar en redes de trabajar con otras instituciones y acá nosotros estamos trabajando de esa manera fue una producción de Gigacom